Los hijos merecen lo mejor de nosotros, pero también la mejor formación de nosotros. El hijo consentido es tristeza de sus padres. La palabra enseña claramente que muchas veces nosotros nos parecemos al hijo de esta historia. Nos entregan la juventud, nos entregan áreas en mi vida y muchas veces el ser humano es desperdicia. Los vicios mal camino, las mujeres mal camino, una mujer buen camino, sobre todo si es buena mujer. Pero en muchas mujeres es el mal camino. Esposas, un solo hombre es el camino. Varios hombres es un error. Y este muchacho inmaduro pide sus bienes, la herencia en vida. Si hay algo que usted puede entregar a sus hijos, es una buena educación como herencia. Educación financiera, educación personal. La palabra enseña que este hombre tenía dos hijos. Uno dedicado al trabajo y el otro pachanguero. Loco, le gustaba de partir con los amigos y no entendía el aprecio de las cosas. Este muchacho pide su herencia. Y al pedir su herencia, junta toda la plata y se va lejos a una provincia donde nadie le conoce. Y ahí dice la palabra, comenzó a desperdiciar sus bienes perdidamente. Esto a mí me impresiona. Porque el enemigo de tu alma está esperando que usted y yo nos demos vacaciones para ahí, sacarnos la voluntad del Padre. No podemos desperdiciar los dones que Dios nos ha dado. Muchos desafortunadamente, tristemente, nos salimos del propósito como este joven. En el capítulo 12, versículo 1, la palabra dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y atención, hay adultos que parecen jóvenes. Aunque no lo crea, hay damas que se las pican de adolescentes. Y algunas veces la niña que tiene es más madura que su propia madre. Es impresionante, hay madres que no les ha caído los 300 pesos. La hija le tiene que decir, mami, eso no se hace, mami, eso no se pone, mami. Así no es la manera que Dios nos ayude cuando la hija corrige a la madre. Pero en esta historia, el Padre nos repara en la inmadurez del hijo y le entrega todo. Escúcheme, iglesia, no hay diferencia entre este joven y usted y yo. Dios nos ha entregado vida, nos ha dado bendiciones que muchas veces estamos desperdiciando. Escúcheme, los hijos, tú que le gritas a tu padre, tú que le gritas a tu madre, tú que respetas a tu tata, a tu nana, algún día llorarás. Tú deja de eso. Algún día llorarás tu rebeldía. Y yo no vengo para acusarte. Yo vengo para hacerte ver que muchos hoy en día están desperdiciando. El aprovechar a una madre que está ahí, yo daría todo el dinero del mundo para traer a mi madre de regreso. Cerró sus ojitos y se fue. Y la madre que tú le gritas, yo la abrazaría y la besaría. Y en vez de hacerla llorar de mi rebeldía, la haría reír de mis triunfos, de mis premios. Y hacerla reír todo el tiempo, gozar todo el tiempo por los triunfos que ella merece. Puede ser que no sea perfecta. Puede ser que tu padre no te crió. Pero aún así tu padre necesita que tú lo ames y lo respetes. Este muchacho no tiene mucha diferencia entre muchos de nosotros. Jóvenes desperdiciando su vida. Matrimonios desperdiciando la oportunidad de amarse. De quererse. De tratarse con cariño. De abrazarse y tenerse el uno al otro. Todos los días me toca estar en entierros, en velorios. Y ver esposas que verdaderamente amaban a su marido. Llorando porque se le fue. Otros acusándose, culpándose por perder a su esposa o a su esposo. La vida se desperdicia. Se va como a la entre los dedos. Y al igual que este joven, adultos y jóvenes. Estamos desperdiciando la vida. Dice la palabra que este muchacho. Cuando ya todo lo había malgastado. Porque damas y caballeros. Dice un cantante por ahí. Porque nada es para siempre. Y hasta la belleza cansa. Y el amor acaba. El dinero se acaba. El cariño se acaba. Es tan importante entonces que. Todo matrimonio recurra a los pies de Cristo. Es tan importante por ende. Que todo joven y toda señorita. Recuerde que la juventud no es todo. Oye estás joven, estás vital, eres bonita, te ves elegante. Eres un hombre portentoso. Pero eso pasa rápido. Esto crece. Las canas aparecen. La petaca se abulta. Los años pasan rápidamente. Yo recuerdo que hace poco tenía 15. Recién cumplí 17. Mentira, mentira. Pero cuando acordé. Los años pasaron. Me casé con una mujer hermosa. Aló. Dios me dijo. Arregla la familia de esa pobre muchacha. Y me casé con ella rápidamente. Y le sanpeé a dos hijos. Se parecen al papá. Gracias a Dios. Pero el tiempo se va. Hace poco tenía 15. Hoy tengo una nena de 18 años. Y un varón de 12. Lindos por cierto. Se parecen al padre. El punto, damas y caballones. Que el tiempo se va rápido. Este muchacho malgastó el dinero. Dice la palabra. Que en medio del malgazo del dinero. Todo se acabó. También vino crisis. Hambra que a provincia. Y todo le comenzó a faltar. Hay momentos en la vida. Hay crisis. Que solo Dios te puede ayudar. El matrimonio entra en crisis. Para eso apareció Cristo. La finanza está en crisis. Para eso apareció el Hijo de Dios. Aleluya. El que tiene a Cristo. Lo tiene todo. Yo conozco matrimonios. Que no tienen nada para comer. Pero como se aman. Y veo matrimonios. Que tienen todo. Para comer en abundancia. Y como se odian. Por eso apareció el Hijo de Dios. Usted no vino aquí hoy por accidente. No te invitaron hoy por casualidad. No ves por televisión o por radio. Este mensaje. No por accidente o casualidad. Es que él sabe. Que en la vida. Ibas a desperdiciar la oportunidad que te dio. Pero le apareció para ayudarte. Y en medio de la crisis. Del hambre. De este muchacho. Dice la palabra. Que fue. Y se arrimó. Iglesia. No hay nada más perro que está arrimado. No hay nada más terrible. Que hubiera arrimado. Que tenían en la comida. Que te vean como perro. Y este muchacho se arrima. Teniendo todo. Ahora no tenía nada. Teniendo muchos amigos. Los amigos se fueron con el dinero también. La gente que dijo cuenta conmigo. Se fue. Yo te entiendo. Yo sé lo que es eso. Tener todo. Y de pronto perderlo todo. Yo sé lo que es. Estar ahí. Que tus amigos mientras tienes. Te aplauden. Te abrazan. Pero cuando todo se va. Con lo que tenías. También se va la amistad. Te vieron como un objeto. Te vieron como algo. Y no como alguien. Y se fue. Y se arrimó. A uno de los ciudadanos. De aquella tierra. Y el cual le dio. Tuvo misericordia. Y le dio trabajo. A una hacienda. Para que cuidase cerdos. No había nada peor. Para un judío. Que cuidar cerdos. Jesús le cuenta esta historia. A una sociedad. La cual entiende. Para un judío. Es. A dominación. Acercarse a un cerdo. Y la única. Manera de sustentar. Su hambre. Era cuidando. Cerdo. Escuchen mi iglesia. Tú no necesitas. Rogar a un hombre. Para sentirte querida. Usted no necesita. Rogar a alguien. Para sentirte querido. Hablo con las personas. Que buscan en la calle. En la fantasía. En la gente de afuera. Lo que solo Cristo. Puede darte. Lo que solo un hogar. Serio. Puede entregarte. Dice la palabra. Que este muchacho. Millonario. Rico. Con su padre. Millonario. Deseaba llenar. Su vientre. Con las algarrobas. Que comían los cerdos. Pero nadie. Le daba. Escúcheme. Que comen los cerdos. El desperdicio. De todos. Que comen los cerdos. Igual que los perros. Lo que nadie. Se come ya. Lo que nadie. Quiere ya. Y aunque no lo crea. Hay cientos. Y miles de personas. En el mundo. Millones. Comiendo desperdicio. Comiendo lo que no sirve. Se han acostumbrado. Tanto a esa vida. Que cualquier cosa. Les llena. Con razón. El apóstol. Pedro. Decía. En el capítulo 2. Verso 22. De su segunda carta. Segunda de Pedro. 2. 22. A muchos. Les ha acontecido. El verdadero proverbio. El perro. Se come. Su propio vómito. Y la puerca. Recién bañada. Se revuelta. En el charco. Muchas cantan. No me vuelvo. Enamorar. Le zamparon uno. Y en su desesperación. No me vuelve a enamorar. Y aparece otro. Y también se vuelve a enamorar. Le zampan el segundo. Y después canta. Rata a dos patas. Cucarecha traicionera. Y le zampan el tercero. Cuando aparece otro. Entonces el ser humano. No ha entendido. Que hay un camino. Y se llama Jesucristo. No podemos negar. Damas y caballeros. Que es un necio. El que le da la espalda a Dios. El que se aleja de él. Aquela persona. Que conoce la palabra. Que conoce al Señor. Y se olvida de él. Aún el más necio. Es más inteligente que él. Porque el necio. Quizá no conozca de Dios. Pero es más necio. Aquel que conociendo de Dios. Vive perdidamente. Dice el verso 17. Lucas 15. Que él estando ahí. Tirado en la calle de la vida. Deseando la comida de los cerdos. Por debajo de sus privilegios. Vuelve en sí. Y dice. Cuántos cornaleros. En casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí. Aguantando hambre. Y dice estas palabras. Verso 18. Me levantaré. E iré a mi padre. Levanta su mano derecha en alto. Hoy es día levantarte. Hoy es día que te levantes. Hoy es día que te haces una raya. Y diga. Hoy es el día que me levanto. Por el bien mío. Por mi familia. Por mi hijo. Por mi hija. Por mi hogar. Porque yo me lo merezco. Es día de levantarme. Alguien puede decir conmigo. Y diga. Hoy me levantaré. Grita. Hoy me levantaré. Dilo fuerte. Hoy. Me levantaré. Y escuche esto. Baje su mano. E iré a mi padre. Y le diré. Padre. He pecado contra el cielo. Y contra ti. Ya no soy digno. De ser llamado tu hijo. Hazme. Como uno de tus jornaleros. Note esto. Él está ahí. En la penuria. En la miseria. Deseando comer. La comida de los cerdos. Pero en ese momento. Le viene un pensamiento. Y dice. ¿Por qué aguanto hambre aquí? ¿Por qué le aguanto? A la vida. Este sufrimiento. Si en la casa de mi padre. Tengo todo. Tóqueme a alguien cerca de usted. Dígale. Bienvenida. Bienvenido a la casa del padre. Usted puede ser el. Más vil pecador. Usted puede ser. El matón más grande. Que está. Ciudad conocido. Delante del padre. De su hijo. Y el hijo. Puede volver a casa. Cuando quiera. Nadie está exento. De la misericordia de Dios. Nadie está fuera. Del amor. Que el padre. Nos ofrece hoy. Me levantaré. Alguien diga. Me voy a levantar. Y a pesar. Que tenemos. Una generación. Que desenfrenadamente. Corre hacia el pecado. Una generación. Que desenfrenadamente. Corre hacia el mar. Y deja lo bueno. Y practica lo malo. Es tiempo de entender. Que la puerta sigue abierta. Que el camino. Está trazado. Que la sangre de Jesucristo. Su hijo. Nos limpia. De todo. Pecado. Alguien lo cree aquí hoy. Aleluya. Dice la palabra. En primera. Juan 1.9. Si confesamos. Nuestros pecados. Él es fiel. Y justo. Para perdonar. Nuestros pecados. Y limpiarnos. De toda. Maldad. No solamente. Se trata. Olver en sí. De entender. Que usted no nació. Para sufrir. Que usted no nació. Para estar tirado. A un lado de la carretera. Usted nació. Para brillar. Para crecer. Para ver su matrimonio. Levantarse. Para que tu vida. Florezca. Para que todo lo que soñaste. De niña. Pueda cumplirse. De grande. Porque tengo que decirle algo. Le hago una pregunta hoy. Que pensaría la niña que usted fue. De la mujer que es ahora. Que pensaría el niño que usted fue. Del hombre que usted es ahora. Tristemente muchos soñábamos de niños. Soñaban ustedes de niña. Y ahora su vida está malgastada. Golpeada. Le digo algo. Todavía hay esperanza. Le digo algo. Todavía hay esperanza. Le digo algo. Todavía hay esperanza. Puedes levantarte otra vez. Con la pasión de un niño. Pero tienes que volver en sí. Tienes que reconocer. Que no estás bien. Tienes que entender. Que el camino que te has trazado. Tú mismo. Tú misma. Puede cambiar. Si tan solo. Le prestas tu vida. A Jesucristo. Y si la palabra. Que entonces. El verso 20. Lucas 15 20. Y levantándose. Vino su padre. Tengo una palabra para alguien. Si tan solo te levantas. Verás la gloria de Dios. Si aprendes a levantarte. Donde estás ahora mismo. Vas a ver que su amor. Es incondicional. Verás que él. No está enojado contigo. Que el cielo. No está molesto contigo. Tampoco el evangelio. Venga Cristo. Y todos sus problemas. Se van a arreglar. Hay cosas. Que se van a arreglar. Paulatinamente. Pero hay esperanza. Que todo va a cambiar. Puede que tu matrimonio. Esté por los suelos. Puede ser que tus hijos. Se fueron de la casa. Puede que tus hijas. Están en descontrol. Hablen drogas. En alcohol. Pero hay esperanza. La palabra dice. Cree en el Señor. Jesucristo. Y serás salvo. Tú y tu casa. Tengo una palabra. Para alguien hoy. Si usted hoy. Por tan solamente. Cree en Jesucristo. Tú y tu casa. Tú y tu matrimonio. Serán restaurados. Alguien lo cree aquí hoy. Aleluya. Mira que lindo esto. Y levantándose. Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos. Lo vio a su padre. Y fue movido a misericordia. Pausa. ¿Cuántos son padres aquí hoy? Si mi hijo me hace eso. Yo le espero con un garrote. Mínimo con un garrote. Hay padres como yo aquí. Si mi hija me hace una pasada de esas. La agarro y le pego una. Que se va a acordar el día en que nació. Y estoy seguro que este padre hizo lo mismo. Pero cuando lo vio de lejos. Todos sus planes de garroteada se cambiaron. Así es nuestro padre. Todos sus padres se cambiaron. Yo recuerdo que un día. Un sobrino mío. Resentido con su papá. Se perdió todo un día. No lo hallábamos. Estuvimos desde la una de la tarde. Hasta como a las siete de la noche. Buscándolo. No sabíamos nada de él. Y como a las siete. Llamó a alguien de nuestra iglesia. Le dije. Le dijo. Me vine para San Pedro. Pero voy de regreso. Cuando supimos la noticia. Lloramos de alegría. Porque no hay nada más terrible. Que perder a un familiar. No hay nada más terrible. Que perder a un hijo. Escúcheme los muchachos. No hay nada más. Doloroso para un padre. Que ver su hijo. Permirtiéndose en droga. En alcohol. No hay nada más. Doloroso para un padre. Que ver a su hijo. Como un pachanguero. Y aquel día. El papá. Todos los planes que tenía. Los garrotes. Los chilillos. Las correas que tenía. Para zamborbear a su hijo. Se cambiaron en ojos de. Misericordia. Levanta la mano en alto. El cielo. No está enojado con nosotros. Sus miradas. Son solo de amor. Y cuando el padre. Lo vio de lejos. Vague su mano. Fue movido a misericordia. El mismo amor. Que te trajo hoy aquí. Él usó quizá. Alguien para invitarte. Quizá alguien te insistió. Para llamarte. Y tú viniste. Quizá alguien. Hasta adorando por ti. Y te invitó. Para estar acá. Es la misericordia de Dios. Lo que te alcanza hoy. Es el amor del padre. Que dice. No me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Tu vida todavía. En mis manos. Puede volver. A vivir. Te equivocaste quizá. Metiste la pata quizá. Malgastaste parte de tu juventud. Y adolescencia quizá. Pero hay esperanza. ¿Cuánto lo creen? Y es que iglesia. Cuando lo que usted pensó. No encaja con lo que está viviendo. Repito. Cuando lo que usted pensó. No encaja con lo que está viviendo. Simplemente es tiempo de sacudirse. De volver a enlistarse. De levantarnos. De pararnos otra vez. Y volver a casa. Aquel padre se cambiaron sus planes. La correa. El garrote. La vara. Se olvidó. Y fue movido a misericordia. Quiero que me escuche. Dios todos los días. Se para para ver. Cuando regresas. Cuando vuelves. Algún tiempo quizá. Sentiste el amor del padre. Algún tiempo quizá. Serviste a Dios. Con todas tus fuerzas. Y algo te hizo caer. La juventud. Las hormonas. Los amigos. Los vicios. El padre siempre ha estado así. Esperando por ti. Y el cielo dice. Ahí está mi pequeña. Ahí está mi pequeño. Dice. Bienvenido a casa. Bienvenida a casa. Sus ojos fueron movidos. A misericordia. Corrió. Dice la palabra. Se echó sobre sus cuellos. Lo besó. Y el hijo. En cuanto el padre. Lo abraza. Le dice. Papá. Es pecado contra el cielo. Contra ti. Ya no soy digno. De ser llamado tu hijo. Con razón. La palabra. Dice en Proverbios 24. 16. Porque siete veces. Caen mis hijos. Y siete veces. Yo los levantaré. Aleluya. Escúchenme. Las ovecas se resienten. Se desaniman. Se rinden. Y con el tiempo. Simplemente se van. Pero los hijos. Vuelven a la casa. Aún si fuesen infieles. Aún si fuesen malos. Cuando vuelven a casa. La casa del padre. Es su casa. Tóqueme tres personas. Cerca de usted. Dígale. Bienvenido a casa. Muévete. Dile a alguien cerca de ti. Bienvenido a casa. Alguien. Dígale a su vecino. El que está atrás. Enfrente. Dígale. Bienvenido. Bienvenida a casa. Y mire que maravilloso. Los hijos. Siempre. Vuelven a casa. Es tiempo de cambiarnos. De ovejas resentidas. Y convertirnos. En hijos de la casa. Amados por Dios. Y amantes. De Dios. El versículo 22. De Lucas 15. La palabra dice. Cuando el hijo empieza a decirle. Padre pecado. Contra el cielo. Contra ti. Dice la palabra. Que el padre. Lo interrumpe. Y dijo a sus siervos. Saquen. El mejor vestido. Y vístanlo. Póngame atención. Venía hasta desnudo. Maltrecho. Quizá muchos de nosotros. Este día. Venimos de esa manera. Derrotados. El matrimonio. Cayéndose en pedazos. Tus finanzas. Quizá por los suelos. Quizá otros son bendecidos. Con las finanzas arriba. Pero su matrimonio. En ala de cucaracha. Llegó usted al lugar correcto. Este día. Bienvenido a casa. El padre hoy te interrumpe. Usted puede decirle. Hoy señor. Me equivoqué. Metí la pata. Las mujeres. Los hombres. El dinero. Los vicios. El camino incorrecto. Él dice. Saquen el mejor vestido. Y vístanlo. Hoy él te va a vestir de justicia. Hoy él te va a vestir de amor. Hoy él te da otra oportunidad. Para que vuelvas. A vivir como él ha dicho. El vestido representa. Iglesia. Una nueva cara. Pongan anillo en su mano. Eso representa autoridad. Todo lo que perdió. No importaba. El padre. Había vuelto a poner una cuenta. A su nombre. Con la misma plata. Que malgastó. Levanta la mano en alto. Hay esperanza. Diga a su vecino. No estamos tarde. Alguien diga. No estoy tarde. Pongan anillo en su mano. Eso representaba autoridad. El anillo. Era como una. Firma en los cheques. Como una tarjeta de crédito. Y ese anillo. Él llegaba a las tiendas. Y compraba lo que quería. Era el sello de su papá. En el anillo. Levanta la mano en alto. Iglesia. Tu mano izquierda en alto. Dí. Digo amigo. Tengo. La autoridad. De mi padre. Alguien diga. Mi papá. Hizo los cielos y la tierra. Alguien diga. Mi papá hizo las galaxias. Alguien diga. Mi papá puso el sol en su lugar. Alguien grite. Mi papá puso la luna en su lugar. Alguien diga. Mi papá hizo las estrellas. Y mi papá me da autoridad otra vez. Alguien lo cree conmigo aquí hoy. Aleluya. Yo no sé cuánto se entiende lo que le estoy diciendo hoy. Pero lo que te quiero decir es que no importa cómo viniste este día. No importa tus últimas semanas. Cómo las estás viviendo. Quizá en tu casa no hay paz. Quizá siente más paz en la calle que en tu casa. Te digo hoy. Te profetizo hoy. El que tiene al hijo. Tiene la vida. El que tiene al hijo. Ha pasado de muerte. A vida. Alguien lo cree hoy. Tóqueme tres personas. Voy a un nuevo tiempo. Diga voy a una nueva temporada. Alguien grite. Mis tiempos empiezan de nuevo. Alguien diga. Empieza para mí una nueva temporada. Usted puede decir. Ay pastor. Usted no conoce la vieja que tengo en mi casa. Ay pastor. Usted no conoce el marido que tengo en mi casa. Usted no conoce la vida que tengo. Dios que. Escucha, escucha, escucha. No sé la vida que tiene. Pero sé la vida que vas a tener. Aleluya. No conozco de dónde viene. Pero sé para dónde vas. Yo no sé cómo has luchado antes. Pero sé cómo pelearás ahora. Yo no sé de dónde. Dios te va a sacar. Pero que te saca. Te saca. Te saca. Y te lleva en las alturas. Decía el rey David. Él. 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 Me sacó de abajo. Y me llevó a nuevas alturas. ¿Alguien lo crea aquí hoy? Vamos. Muevase. Toca tres personas. Voy a nuevas alturas. Dile. Voy a una nueva temporada. Alguien diga a su vecino. Tengo anillo en mi mano. Alguien diga. Tengo ropa nueva. Alguien grite. Tengo ropa nueva. Póngase de pie. Quiero que saque el pecho. Diga a su vecina. Tengo ropa nueva. Es que escuchen mi iglesia. Yo no sé cuándo me entienden hoy. Cuando yo era niño. Éramos trece en mi casa. Mírame. Y la única vez que yo podía estar en la ropa. Era cuando era navidad. Mi mamá lo compraba del primero de diciembre. Mi traje. Y estaba guardado ahí por veinticuatro días. Ay Dios mío. Qué martirio. Todos los días miraba mi traje. Y decía. El veinticuatro te toca. El veinticuatro te toca. El dos. Miraba el traje. Y decía. El veinticuatro te toca. El tres. Miraba el traje. Y decía. El veinticuatro te toca. Ja, ja, ja. Este cuerpo te va a poner. A la iglesia. El cuatro decía. El veinticuatro te toca. El cinco decía. El veinticuatro te toca. ¿Alguien se acuerda de eso aquí? No, yo sé que puros millonarios hay aquí Pero en mis tiempos iglesia Dios ha sido tan bueno que hoy en día Él me da ropa cuando quiere, el día que quiere El día que me da la gana, alo iglesia Pero en aquel tiempo Llegaba el 5 y me parecía Eterno los 19 días Aquel muchacho le pasó lo mismo Llevaba tantas semanas Que había perdido su identidad Tantos días viendo las algarrobas Tantos días viendo Miseria hasta que aquel día El papá dijo lo que Él jamás pensó que iba a decir No me importa lo que hiciste No me importa de donde vienes No importa lo que pasaste Lo importante es que viniste a casa Y en tu casa hay abundancia Y en tu casa hay ropa nueva Y en tu casa hay anillo nuevo Y dice y póngale zapato Alguien levante sus dos pies Diga tengo zapato nuevo Alguien diga tengo, grite Tengo zapato nuevo Sabes que representa zapato nuevo Una nueva temporada Te vuelvo a repetir Una nueva temporada Alguien de dos pasos Diga comienza en mi vida Una nueva temporada Diga su vecino Tengo zapatos nuevos Otra vez se lo explico Otra vez se lo explico La única vez que yo estrenaba zapato Era el 24 de diciembre Llegaba octubre a iglesia Y yo pedía vía con los zapatos Al ojo iglesia El calcetín se me salía por los tenis Y cuando iba para la casa Sacaba el de la izquierda Le hacía así Y cuando iba para la escuela Sacaba el de la derecha Y pedía vía Está conmigo ahora Que tengo una palabra Hoy hay zapato nuevo Para ti Una nueva temporada Comienza para ti Una nueva temporada Comienza para tu casa Una nueva temporada Comienza para tu empresa Una nueva temporada Comienza para tu matrimonio El que lo crea De un grito de guerra Hoy Aleluya Y traigan el becerro gordo Y traigan el becerro gordo Iglesia Eso representa Que la mejor época en tu vida Empieza ahora Déjeme explicárselo Él pensaba Que iba a trabajar de jornalero Jamás espera una fiesta ¿Quiere que le cuente algo? Cuando un muerto resucita En el cielo Nadie se extraña Cuando un ciego mira El cielo no se extraña Eso es normal Cuando un cojo Se levanta de una cama El cielo no se extraña Cuando un brazo pequeño crece Cuando una pierna cortada Crece y se forma En el cielo no hay aplausos Pero cuando un hijo vuelve a casa En el cielo hay fiesta Por eso el padre dijo Traigan el becerro gordo Y matelo Y comamos Y hagamos Fiesta Hoy va a haber fiesta En este lugar Este lugar va a hacer Que el cielo comience Un tiempo de fiesta Porque mi hijo Era muerto Y ya ha revivido Estaba perdido Y fue hallado Y comenzaron A regocicarte Levanta la mano iglesia Escúchame El hijo Repito El hijo Repito El hijo Tiene representación genética Está conectado Con el padre Se parece al padre Descubre la mayor riqueza De su padre El ser hijo Le da la herencia Del padre Y esa identidad Le ensancha El camino Tengo una palabra Para alguien hoy Dice Isaías 54 Verso 2 Ensancha El sitio De tu tienda Quizás Estás por primera vez En esta casa hoy Prepárate Porque es el primero De muchos días Que verás La gloria de Dios Aleluya Y dice la palabra Cantares Capítulo 2 Verso 4 Me llevó A la sala De banquetes Me llevó A la sala De banquetes Alguien está listo Para un banquete Aquí hoy No levanten su mano Cuántas están listas Cuántos están listas Cuántos están listas Para un banquete Aquí hoy Dice el libro De Cantares Capítulo 2 Versículo 4 Levanta la mano En alto Dilo muy fuerte Conmigo todo Diga Me llevó A la sala De banquete Diga a su vecina Me llevó A la sala De banquete La última Diga Me llevó A la sala De banquetes Y sus miradas Para mí ¿Fueron de qué? ¿Fueron de qué? ¿Fueron de qué? Ponga su mano En su corazón Hoy Es el tiempo De aprender A conocer El corazón Del padre Es el tiempo De descubrir Que sin importar Que tan bajo Hemos caído Que tan lejos Hemos ido Sus miradas Para nosotros Son siempre Solo de amor Él podría Bajarte una estrella Podría darle La vuelta A la rotación De la tierra Más rápido Podría hacer Cualquier cosa Por amor a ti Pero lo más importante Que Él quiere Que entiendas Es que su amor Es eterno Y nos ha prolongado Su misericordia Ponga su mano En el corazón Diga Padre celestial Este día Yo te entrego Mi vida Por favor Perdona Mis pecados Inscribe mi nombre En el libro De la vida Te agradezco Por hacer De mi hoy Una nueva persona Te amo Jesús Te necesito Dígalo Estoy cansado De vivir A mi manera Grita Estoy cansado De escuchar Que no soy digno Estoy cansado De escuchar Que no hay perdón Para mí Sin embargo Tu palabra dice Que tú eres fiel Y justo Para perdonarme Y limpiarme De toda maldad Señor Jesús Fuerte Dígalo Señor Jesús Yo te necesito Por favor Perdona Mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida He pecado Contra el cielo Y contra ti No merezco Ser tu hijo Pero por la sangre De Jesucristo Tu hijo Hoy soy digno Hoy soy digno No tengo No tengo nada No tengo nada Quizá para ofrecer Más que mi corazón Hoy te acepto Como el Señor Y el dueño De mi vida Dígalo fuerte Entra En mi vida Y cámbiala Dígalo Entra En mi vida Y cámbiala Música Música